Amigos de La Voz de Michoacán, me da mucho gusto saludarlos en estas videocolumnas. Hoy vamos a tocar un tema muy interesante que tiene que ver con las relaciones saludables. ¿Qué es una relación saludable? Aparte de tenerla contigo mismo, la tienes que tener con tu entorno. ¿Qué aporta una relación saludable? Buena salud, convivencia, armonía y por supuesto también una gran experiencia de vida. Porque recuerden que nosotros somos entes que somos sociales por naturaleza y necesitamos esa convivencia. Pero ¿cómo podemos hacer que nuestras relaciones sean saludables? ¿Cuál es saludable y cuál no? Una relación saludable es aquella que te aporta de entrada una buena comunicación. Entonces, para tener una buena comunicación es necesario tener un proceso de emisor, transmisor y receptor. Es decir, que tú hablas, transmites un mensaje de manera clara, directa, honesta y por supuesto la persona lo recibe. Al momento que lo recibe, para que exista una buena relación en este sentido, debe haber una retroalimentación. Si la persona solamente te escucha, como aquellos amigos que se van al café y cuando tú les empiezas a platicar de tu vida, ellos están viendo el teléfono o haciendo otra actividad o simplemente dicen, ya me tengo que ir, vamos a pedir la cuenta. Estás evitando ahí precisamente un flujo de comunicación y esa no es una relación definitivamente saludable. Otro punto muy importante es la flexibilidad. Una relación saludable requiere flexibilidad. Y esto se refiere a que si un día, por ejemplo, hablas con tu mamá, papá, amigos y les dices, hoy no puedo realizar tal o cual situación, ellos deben ser flexibles de entender que eres un ser individual. Por eso, aunado a la flexibilidad está la independencia. Porque una relación saludable no es dependiente. Es independiente. Cada quien es un ente y por sí solo realiza su propia comunicación ante el mundo. Cuando se conjuntan es cuando se vuelve una química extraordinaria y es ahí donde se vuelve algo saludable. La honestidad es un punto clave también para nuestras relaciones saludables. La honestidad, ¿cómo debe de ser? Recuerden que a veces tratamos de cubrir la situación. Vamos a poner un ejemplo muy vago y que casi nunca sucede. Tenemos un amigo y la pareja de esa amistad la vemos con otra persona, tal vez en un café, en el cine, etc. Y por esa situación, nosotros no sabemos si decirle de frente a nuestra amistad que su novio o su novia en cuestión está saliendo con alguien más. Otro de los puntos muy importantes para tener una relación efectiva o relación saludable con tu entorno es la honestidad. Hay que aprender a ser honestos, hay que ser congruentes. Recuerda que hay algo muy importante en nuestra vida que es lo que nosotros pensamos, lo que nosotros decimos y finalmente cómo actuamos. De nada caso tiene pedir perdón tantas veces y volver a repetir la situación. Es mejor actuar sin pedir perdón y saber que precisamente estás reaccionando de manera efectiva. Al momento de ser honesto, siempre enfréntate a la persona de manera cálida, no seas grosero y trata de que la información sea en un momento óptimo. Siempre la comunicación tiene que ser uno a uno, no te esperes a la comida familiar para soltar ahí la sopa o para aventar el pedazo de pollo. No, no lo hagas de esa manera. Es importante estar de manera íntima trabajando en esta comunicación. Otro punto fundamental es la flexibilidad. Hay que aprender a ser flexibles con nuestras relaciones y en este sentido hay muchas personas que solo te quieren para ti. En estas relaciones debemos de saber que cada uno de nosotros tiene diferentes roles. Así que si alguien optó por brindarte su amistad a ti, debes de ser flexible porque la persona también tiene otro círculo social probablemente o tiene otras actividades familiares o personales que tienen prioridad. Y recuerda, una amistad o una relación saludable te incentiva a algo fundamental que es la salud. Así que aquella persona que te hace ser más saludable de manera física, de manera mental y de manera emocional es directamente alguien que está creyendo en ti como ser humano. Recuerda que la familia por naturaleza la tenemos al nacer, pero los amigos o nuestras relaciones humanas son aquellas que escogemos. Es nuestra familia que nosotros escogemos. Por ello te invito a que hagas una reflexión de cómo estás siendo tú una amistad, cómo estás siendo tú un buen amigo y de qué manera tú estás proyectando esto hacia los demás. En caso de que seas padre o seas madre y tengas a hijos, cómo les haces ver este tipo de relaciones. Las relaciones humanas siempre van a estar en comunicación directa con todo nuestro entorno. Son las que nos hacen crecer o nos debilitan, son las que nos apoyan o también nos limitan. Por ello, reflexiona, empatiza con estas personas y por supuesto direcciona mejor tu energía para que tengas armonía en todas tus relaciones personales. Haz de tu vida una relación saludable contigo mismo y con los demás y de esta manera sigue también las videocolumnas de La Voz de Michoacán. Me despido con mucho gusto.